Un egregor es una fuerza psíquica creada colectivamente por las energías mentales y emocionales de un grupo. En cambio, el trickster es una figura arquetípica que representa el engaño y la subversión y surge como un egregor cuando un grupo de poder proyecta características de astucia, manipulación o desestabilización para alcanzar sus objetivos. Así pues, el trickster representa una dinámica de caos y control utilizada para mantener el dominio dentro de un contexto particular. El trickster en la psicología yunguiana es un arquetipo profundamente ligado a la transformación, el engaño y la creación de caos. Se le asocia con figuras mitológicas como los dioses Loki, Hermes y Anansi, quienes son agentes de cambio, a veces de forma destructiva o burlona, ya que su intención es eliminar el viejo sistema para crear uno nuevo, es decir, son los que renuevan o reinician el mundo. En cuanto a las élites, el egregor del trickster es una fuerza psíquica colectiva que define y fomenta los comportamientos impredecibles, manipuladores y disruptivos en los individuos y grupos que ostentan el poder. Y esto se manifiesta como políticas destructivas, ideologías tóxicas y decisiones incoherentes que buscan perturbar a las masas sociales y crear a su vez situaciones cambiantes, caóticas e inestables a mediano y largo plazo. De todo esto, el egregor del trickster se alimenta de esa narrativa engañosa y de las estrategias de manipulación para modificar las percepciones de la sociedad y para cambiar las reglas del juego en beneficio propio. De hecho, la sombra del trickster reside en los aspectos más oscuros de las élites de poder, porque son especialistas en desarrollar y mantener una doble vida, es decir, por un lado son los perfectos ciudadanos que respetan las leyes y normas morales y por otro son los mayores transgresores de las reglas y normas de comportamiento en sus fiestas rituales y de cohesión de grupo. Entonces, bajo la influencia de ese egregor, las élites distorsionan la verdad y crean múltiples realidades simultáneas para confundir al público y mantener el control, actuando como embaucadores que juegan con la percepción de la realidad. Las élites modifican de manera repentina los mercados financieros y el marco legal, político y económico para adaptar las reglas a su conveniencia. Otras modalidades en las que operan esas élites influidas por el egregor del trickster son las estrategias para crear crisis intencionadas y desestabilización estratégica para obtener ventaja en situaciones de caos y confusión. También esas élites se caracterizan por el relativismo moral, es decir, para ellos la moral carece de un valor real y no los limita para utilizar ideologías contradictorias o estrategias crueles, ya que su objetivo principal es conseguir el cumplimiento de su agenda para reforzar su poder. Son pues formas en las cuales el egregor del trickster funciona con la energía de la psique colectiva de las élites. Lo mismo ocurre cuando ese grupo de poder crea falsas oposiciones entre diferentes facciones políticas y sociales, pero en realidad controla a todas las partes implicadas mientras juega con ellas, utilizando la confrontación ideológica, la división maquiavélica, los movimientos de protesta y la ilusión del cambio como una manera estratégica de simular una transformación del sistema. Así pues, todo esto tiene el objetivo de proteger los intereses de quienes detentan el poder y para ello las élites proyectan colectivamente sus emociones, energías y deseos en el arquetipo del trickster. Y una vez que el trickster se convierte en egregor, entonces actúa como una entidad independiente dentro del sistema psíquico colectivo, es decir, esto no está controlado por individuos, sino por fuerzas de caos y disrupción que se activan y manifiestan en el comportamiento colectivo de las élites de poder. En este sentido, el egregor del trickster de este grupo de poder se visibiliza en los siguientes casos. El primero es el uso de políticos como figuras trickster, que adoptan posturas aparentemente antisistema, pero en última instancia consolidan el poder de las élites. El segundo es el uso de los medios de comunicación y la cultura de masas para saturar, atrapar y desorientar a las masas sociales en una realidad simple, confusa y ambigua, donde la verdad es sustituida por narrativas polémicas, simplificadas, utópicas, emocionales e ideológicas. El tercero es la glorificación del trickster en la cultura popular, fomentando la figura del tramposo, de la gente del caos, de la persona que juega con la dualidad moral y que se define por sus valores ambiguos y subversivos. Y el cuarto es el propio sistema, que permite propagar la promesa de una vida de libertad y prosperidad entre las masas sociales, mientras que en realidad profundiza en las desigualdades económicas y en las formas de control psicológico de la sociedad. Teniendo en cuenta todo esto, cabe explicar las siguientes ideas. El egregor del trickster no solo influye en las élites, sino que puede extender su influencia a la psique colectiva de la sociedad, afectando las percepciones y actitudes del público hacia el poder, y a medida que la energía del trickster crece, la sociedad puede volverse más caótica, impredecible y sujeta a cambios disruptivos. En consecuencia esto genera una sensación de inseguridad, desconfianza y ansiedad en las masas sociales. Por otro lado, el egregor del trickster no solo se hace presente en las reuniones del grupo de poder, participando de la energía psíquica de unas élites que han desarrollado estrategias de cohesión para reforzar al egregor y desarrollar un pensamiento y comportamiento colectivos. En la misma línea, las prácticas ocultistas de las élites ritualizan el engaño e invocan las energías del trickster, y al mismo tiempo el grupo de poder contribuye a la creación y consolidación del egregor a través de su energía psíquica colectiva, con la cual se alimentará al egregor del trickster. Sin embargo, esa profunda identificación con el trickster puede derivar en un peligro para las élites, porque este grupo de poder puede perder contacto con la realidad como resultado de la inflación arquetípica. Esto es cuando la energía de un arquetipo poderoso acaba poseyendo a la psique individual o colectiva. En este caso, el trickster proyecta en las élites la sensación de que están al servicio de una fuerza mayor y que están destinados a cumplir un gran propósito más allá del humano, y esto les hace creer que son sumamente poderosos y omnipotentes dentro del sistema, y que pueden manipular la realidad en cualquier momento y sin consecuencias. Ahora bien, cuando se habla del egregor del trickster, el mayor peligro es que se convierta en una descontrolada fuerza autónoma, ya que las élites destacan por utilizar las fuerzas del caos para cumplir con la agenda, reforzar su poder, canalizar la energía social para mantener el sistema terrenal y metafísico. No obstante, una vez que se provoca el caos en un momento de la historia, el egregor del trickster no es tan fácil de controlar, más aún cuando las élites están poseídas por la naturaleza irracional de las fuerzas arquetípicas, tales como el trickster y la sombra. En efecto, el egregor del trickster es una fuerza activa que opera en la sombra utilizando el engaño para desviar la intención oculta de los poderes fácticos, a la par que causa el caos para acelerar el cumplimiento de unos objetivos que no cuentan con el consenso social. Aunque, una vez liberado el caos, éste puede ser incontrolable para las élites e incluso pone en riesgo su estructura de poder y el propio sistema. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.